Empezamos, si queréis, con el equipo de Springboard. Tenemos con nosotros presentando a Emilio y a Jorge Juan. Nos vais a hablar de cómo vender soluciones en HealthTech. Bienvenidos. Necesitaréis un micro, que os voy... ¿Tenéis ahí uno? Yo creo que tengo otro por aquí. Sí, venga, pues todo vuestro. Gracias. No sé si se escucha. Bueno, somos de Springboard 35. Somos una consultoría de negocios, de desarrollo de negocios con ADN tecnológico. ¿Qué hacemos nosotros? Apoyamos a empresas, startups, scale-ups del sector de tecnología en diferentes verticales a su expansión internacional, especializados en el sur de Europa y Latinoamérica principalmente. ¿Qué hacemos nosotros? ¿Cómo funcionamos? Nos integramos al equipo de ventas B2B con nuestro equipo de expertos comerciales en la vertical. En el caso de salud. Y funcionamos como la rama comercial de la empresa, del partner en el que trabajamos. Ayudamos en esto con una metodología que ahora vamos a entrar en detalle. Pero vamos a usar siempre una estrategia definida junto con nuestro partner de GoToMarket para el mercado en el que estemos. ¿Cuáles son las ventajas de trabajar con Springboard? Es una reducción de costes. ¿Por qué? Porque podemos entrar en un mercado nuevo sin necesidad de invertir en una infraestructura comercial de recursos humanos, de tener que encontrar el fit adecuado de las personas. Lo cual también nos permite entrar mucho más rápido en cualquier mercado en el que estemos trabajando. También podemos reducir los riesgos porque tenemos tanta facilidad para poder salir del mercado en el que estamos y también podemos hacer un pivote muy fácil en cualquier de los mercados en los que estamos. Y esto facilita bastante el poder hacer una prueba soft en el mercado que podemos hacer. Todo esto se traduce en unos resultados bastante más rápidos y bastante más interesantes de, digamos, una operación comercial tradicional. Tenemos tres modelos comerciales. Uno, digamos, el más típico de gestión de desarrollo de negocios, en BDM, donde entramos en todo el ciclo de ventas, desde la prospección, la cualificación, hasta el cierre de un negocio con la firma de un contrato. Dentro de este mismo modelo podemos hacer desarrollo de canal y ayudar a encontrar el partner adecuado para nuestro partner, digamos, y que sea ya sea una integradora, un reseller, un proveedor de servicios gestionados, etcétera. Todo esto entendiendo que tienen diferentes casuísticas los partners y que las tecnologías no siempre es una venta directa la que es mejor. Esto también los ayudamos en el asesoramiento para ver si es la mejor solución para ustedes. También tenemos un modelo de SDR, de solamente representación comercial, donde ayudamos a la prospección y cualificación, pero dejamos ya la parte de manejo de cuentas y de toda la negociación a su equipo propio. Esto va a funcionar, obviamente, si tienen unos killers tremendos para el cierre de ventas, pero no tienen una fuerza que les esté alimentando el funnel suficiente. Tenemos, como ya les comenté, tenemos principalmente actividad nosotros en el sur de Europa, Portugal, España, Italia, Francia, pero también tenemos una actividad bastante interesante en toda Latinoamérica y en el África francófona. A través de una asociación global que tenemos con el grupo Aexus, que están basados en Holanda, también podemos tener actividad en el norte de Europa, bueno, todo el resto de Europa, APAC y también Estados Unidos y Canadá. La metodología que usamos es, bueno, aquí vemos un ciclo de venta típico. Junto con nuestro partner empezamos con un descubrimiento para entender cuáles son las metas y los problemas que están teniendo. De ahí hacemos un asesoramiento, definimos un go to market en conjunto con nuestro partner y ya empezamos un poco la acción comercial, que sería el mapeo de cuentas, hacer el outreach, cualificación y alimentar el funnel. Aquí dependiendo si es la parte de gestión de desarrollo de negocios o SDR, pasaríamos o les pasaríamos el negocio a nuestro partner o seguimos hasta la firma de contrato. Nuestra metodología de cualificación la hacemos a diferentes niveles, tanto a nivel de oportunidad para saber si la empresa con la que estamos hablando puede beneficiarse de la solución que está ofreciendo nuestro partner. Una cualificación a nivel de organización, es decir, estamos hablando con el área adecuada, con la persona adecuada y una calificación de las partes interesadas. Es ver si el punto de contacto con el que estamos hablando tiene poder de decisión, si tiene la necesidad en este momento, si es el momento adecuado. Esto se liga con las metodologías que usamos para toda la actividad comercial que usamos. Nos basamos mucho en BANT, que es definir el presupuesto, autoridad, las necesidades y la línea de tiempo que tiene el cliente y también usando la metodología SPIN para poder llegar a definir la situación en la que está el cliente, los problemas que puede tener, la implicación y generarles esta necesidad de poder comprar la solución y el need payoff, que es para poder animar a tomar esta decisión del cliente. Esto es un calendario ejemplo. Las tres fases iniciales de empezar la actividad con nosotros. Primero es un onboarding que dura un par de semanas, donde entendemos la empresa, el producto, tecnología, forma de trabajar, los métodos de comunicación, el valor que tiene. Y posteriormente pasamos a la fase 2, donde se hace un account mapping y planning. Se desarrollan los pitches, la metodología, la fase de actividades, para poder pasar ya a la fase 3 de ventas. Nosotros podemos entregar resultados a partir de, en cuestión de semanas, más que en meses. A partir de la segunda semana de empezar la actividad comercial, ya podemos entregar resultados de leads cualificados y de reuniones interesantes y empezar conversaciones. Esto es la parte un poco corporativa de Springboard y dejo que Jorge, que es nuestro especialista en healthcare, hable de la parte de healthcare también. Vale, pues como dice Miriam, al final nosotros nos integramos con nuestros partners y al final hace tiempo decidimos crear una rama específica de healthcare porque hemos visto que es una de las industrias que más está creciendo. Estamos envueltos, por ejemplo, en este clúster de Madrid. Y entonces esto nos ha dejado una experiencia y conocemos bastante bien el mercado, la evolución que ha tenido y también un poco lo que va a venir. Entonces, desde nuestra experiencia, esto no lo consideréis como a nivel global, sino como la experiencia que nosotros hemos tenido en estos últimos meses y años trabajando en el sector healthcare, estas son las tendencias que vienen. Cuando hablo de tendencias son las principales empresas, las principales actividades de las empresas que vienen y piden nuestros servicios dentro de healthcare. Sin lugar a dudas, la telemedicina es una de estas actividades que más está creciendo. Supongo que a partir de la pandemia tuvo que crecer a pasos agigantados y es verdad que ha llegado para consolidarse y cada vez tenemos más empresas que buscan prestar ese servicio a los países del sur de Europa. Esto va ligado también con lo de Digital Therapies. Aquí tenemos justo, por ejemplo, en este clúster un compañero que tiene una terapia digital en el ámbito de la salud mental, por ejemplo, y hay muchísimas empresas que buscan tener una Digital Therapies. Con esto buscamos justo uno de los puntos últimos, que es tener al paciente en el centro y esto también es muchas de las soluciones que vienen a buscarnos. Buscan sacar al paciente que no tenga que acudir al propio hospital, sino darle un seguimiento más continuo. Paciente en el centro, hablo, por ejemplo, de Digital Therapies, de medicina preventiva, de esta realidad virtual que también es utilizada para tener más adhesión en algunos procesos de rehabilitación, por ejemplo, empresas que buscan rehabilitar a pacientes que han sufrido un ictus mediante realidad virtual. Y luego, otro de los temas que más empresas están viniendo a preguntar por nuestros servicios es el tema de la ciberseguridad. También aquí en el clúster hicisteis hace poco un evento relativo a ciberseguridad porque al fin y al cabo hay muchísimos datos clínicos que se almacenan en diferentes servidores y es clave protegerlos. Y lo último, la inteligencia artificial. Lo has hablado tú, Carlos, en el inicio de este evento de la importancia de la inteligencia artificial. Y hay muchísimas empresas que entran con la inteligencia artificial en el mundo de la salud. Desde la parte más inicial de farmas que buscan el desarrollo de nuevos componentes hasta screening de imágenes histológicas, por ejemplo, o ayudas al diagnóstico. Hay muchísimas empresas que tienen este tipo de servicios y tienen la inteligencia artificial incorporada de una manera o de otra. Por nuestra experiencia, ¿qué dificultad nos hemos encontrado a la hora de expandir de empresas que tienen un buen producto pero buscan expandirse en estos países o incluso empresas españolas que buscan expandirse dentro de España? Sin lugar a dudas, la adopción de tecnologías porque el mundo de la salud es bastante hermético. La tecnología da un poco de miedo, la adopción, al final tradicionalmente ha sido un mundo muy humano donde el médico tiene un papel fundamental y hay un poco de miedo a ser sustituido por una inteligencia artificial o una aplicación. La inteligencia artificial justo viene ligada por eso. Aquí hay problemas incluso éticos de si hay un fallo en el diagnóstico de quién es la responsabilidad y esto es un problema. Ahora estamos avanzando en España y en Europa en general para crear leyes que regulen esta inteligencia artificial pero es real que ahora mismo la tecnología avanza más rápido que las propias regulaciones. La protección de datos es clave, en Europa está bastante consolidada y es bastante homogénea pero es verdad que hay empresas que vienen de Estados Unidos por ejemplo donde la protección quizá es más laxa que vienen aquí y también tenemos no que entrar solamente en el servicio de ventas sino un poco más consultoría tecnológica en el sentido de aconsejarles cómo hacer para cumplir con la legislación europea. Los tiempos, debido también al último punto que es la cadena de mando generalmente son bastante lentos. Toca hablar, convencer a los médicos, convencer a los pacientes y si bien nosotros somos expertos en acelerar los procesos es verdad que en el mundo de salud hay que ser conscientes que los tiempos suelen ser un pelín más largos que quizá en otros sectores. Entonces, ¿qué buscamos hacer nosotros? Nosotros lo que hacemos, lo que ha dicho Emilio es integrarnos directamente con el partner. ¿Qué buscamos? Nosotros somos la cara visible del partner, nos presentamos con ellos y directamente le defendemos y les apoyamos. Entramos en una parte de ventas pero también en una parte más inicial. Les asesoramos en, damos información valiosa del mercado en un estudio del mercado previo. Incluso hay empresas que no han venido y nos han dicho que quieren expandirse pero que tienen dudas y es nuestro papel convencerles de si Francia que quizá es un mercado más grande pero un pelín más hermético, España que es más pequeño pero un pelín más poroso, Portugal por ejemplo que es mucho más abierto a las innovaciones pero es un mercado muchísimo más pequeño que Francia o que España. Definimos la estrategia del go to market generalmente a caballo entre ellos y nosotros y después por ejemplo también detectamos los principales bloques, las principales dificultades. Estas principales dificultades generalmente son por ejemplo la mentalidad o las carencias del sistema sanitario español porque aunque hay proyectos como este que buscan digitalizarlo es real que en el caso de España todavía estamos un pelín a la cola de Europa en la digitalización. ¿Vamos bien de tiempo, Carlos? Vale. No, 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 dale. Casos de éxito aquí quiero presentar algunos casos de éxito para que veáis lo que hacemos. Este por ejemplo es una empresa esta empresa era Finesa y buscó nuestros servicios para ampliar en Europa para desembarcar tanto en España como en Francia sobre todo. Básicamente lo que hacía era aplicar inteligencia artificial en el screening de imágenes histológicas. Pero ya dio un paso más porque no era simplemente el screening sino que también tenía marcado CE para realizar el diagnóstico en algunos cánceres. Tenía el screening para muchísimos cánceres y marcado CE por ejemplo para screening de cáncer de próstata cáncer de útero que por ejemplo en la Comunidad de Madrid se hace un cribado masivo a todas las mujeres a partir de cierta edad del cáncer del cuello de útero y también de cáncer de mamá por ejemplo de muestras de cáncer de mamá. Entonces aquí hablamos con diferentes hospitales y tal pero es verdad que fuimos honestos con el partner y tras varios meses le dijimos que el mercado español no estaba tan preparado porque no estaba tan digitalizado todos los departamentos de anatomía patológica como podían estar en su país de origen que es Finlandia donde estaban muchísimo más digitalizados. Después hablamos de este norte es otro caso donde tenemos algunos casos que nosotros presentamos es lo que se conoce como océano azul o blue ocean bueno básicamente este es el caso del norte es donde viene un producto o un servicio que directamente no tiene competencia. en este caso era un sistema un componente hardware que permitía tener imágenes fetales imágenes cardíacas fetales sincronizaba el latido cardíaco pero con la adquisición de la imagen y hasta ahora no se podía hacer porque la adquisición se puede hacer esta sincronización se puede hacer con la madre en este caso pero con el feto se necesitaba este dispositivo. Entonces aquí tuvimos que enfrentarnos al océano azul en el sentido de que hasta ahora los hospitales no sabían que tenían esa necesidad porque lo hacían a través de ecografías y había bastante mal diagnóstico en algunos casos de unas patologías cardíacas que pueden ser graves pero que en el feto todavía no se apreciaban del todo bien y aquí les abrimos un poco los ojos a diferentes hospitales. Esto trabajamos en bastantes países o sea en todos los que controlamos y por ejemplo en España hablamos con el hospital conseguimos con éxito introducirlo en el hospital Virgen del Rocío en Sevilla o en Italia por ejemplo en el hospital Bambino Gesú que está en Roma. Y rápidamente este por ejemplo en este caso hablamos con Francia este proyecto era para Francia y era de telemedicina es una plataforma que buscaba tener un seguimiento al paciente y que el paciente tuviera una mayor adhesión por ejemplo a los cuidados que necesitaba evitaba desplazamientos innecesarios al hospital mayor seguimiento mayor contacto mayor sentimiento de cercanía ahí que intentamos hablar con tanto hospitales públicos como privados y por ejemplo en Francia es verdad que la legislación en Europa en cuanto a protección de datos es bastante homogénea pero en Francia es más estricta que lo que puede ser por ejemplo en España en Italia estos chicos eran holandeses y tuvimos que superar una primera fase de pues al modo de consultoría tecnológica para ayudarles a solventar ese problema de la protección de datos en Francia y el último caso esta es una empresa sueca que trabajamos con ellos a través justo en la pandemia y buscaba básicamente cuando todavía estaba un poco en el aire que era eso de la telemedicina llegó el COVID y a pasos agigantados tuvieron que adaptarse muchísimas instituciones hospitales y todo el mundo tuvo que adaptarse a lo que era la telemedicina y entonces con esta empresa les ayudamos y ahora es una de las líderes del sector y en fin aquí tenéis nuestros datos de contacto así que cualquier pregunta o duda aquí estamos agradecemos Gracias.